A ti Ciudad de Corrientes, aquí he venido a cantarte y con mi voz expresarte todo mi humilde sentir deshojando en tu homenaje, como no tengo otra cosa mi corazón y mis glosas, hoy florecen para ti Muy buenas tardes, muy buenas tardes familia Chama Mesera AG Producciones Así da comienzo el show en vivo Diego Romero y la fuerza tarragocera Y aprenderse y aprenderse nomás Comenzamos a saludar a los amigos A bailar, a bailar mis amigos Arriba, arriba esas agrupaciones gauchas presentes A bailar a zapatear De tanto enredarte con el cuatro tiempo De tanto arrastrarte por esos galpones Ya fuiste perdiendo el lujo de antes Pilosas que suñas de los animales Te fueron dejando tirador sin flecos Y esa marca injusta que bandió tu cuero Habla en las claras que en tu larga vida Hubo muchas penas y pocas alegrías Tal igual que el recho que yo llevo adentro Y esa es a Bucay de las Guaynas ¿A dónde está la gente de Corriente en esta tarde? ¡Oh, esa gente de Corrientina! La gente de Cacatí presente La gente del Chaco ¡A ver los chaqueños! Gente de Formosa Van a estar a ver de presente Bonita fiesta del amigo Mario ¡Otra vuelta, che! ¡Otra! ¡A no aflojarle, a no aflojarle! La gente de Santiago del Estero ¡Presente en esta fiesta! ¡Otra! ¡Qué hermosa fiesta! Una guayna correntina me pialó con sus ojazos ¡Cómo extraño sus abrazos y su sonrisa divina! Hoy que mi vida inclina pienso en aquella mujer Tiempos que no han de volver ni a de darme su perfume Hoy mi vida se consume al no tener su querer ¡Sigan las fiestas! ¡Sigan las palmas al río! ¡Las palmas, las palmas! ¡A seguir bailando! ¡A seguir zapateando! ¡Diego Romero! ¡Y la fuerza tarragocera! ¡Los amigos misioneros, ¿dónde andan? ¡Oh, esa gente de la tierra cobrada! ¡Ahí nomás llevaba a la Damiancito Luque! ¡Oh, hombre! ¡Vámonos! ¡Cómo olvidarte, Victoria! Si en épocas ya lejanas Yo fui cantor en tus barrios Artista en tus escenarios Diamante en tus serenatas Por supuesto no me olvido Si allá en el quinto cuartel Por bohemio y calavera He tenido mil problemas En cuestiones del querer ¡Y el sepucay, sepucay, no más! ¡Otra! ¡Dice! ¡Sapanciales, tacosuela, tacosuela! ¡Oh, Miguelito Arriola no le baila nada! ¡Oh, Miguel corriente presente! ¡Hermosa fiesta, hermosa fiesta! ¡Gracias, amigo Andrecito! ¡En el sonido! ¡Y en las firmaciones! ¡Oigan, queridos! ¿Dónde está el zapatador Damián, che? ¡Para el amigo Pedro Gauna, che! Oh, guaynita, mora Y se puso el himno de noche Cuando escucho el gato moro Me acuerdo de Itusaícó Y de don Ernesto Esquerza en Laza Que hacia allá se lo llamó También de la estancia Santa Tecla Que abrigó la tradición Hoy me embarga la emoción Al brindar este homenaje Al correntino paisaje A tal ilustre varón Que vive en el corazón Del bravío paisanaje ¡Sapucay, sapucay! Oh, santo y alicia presente Oh, santiagueña derecha ¡Sapateale, sapateale! ¡Taco y suena, y suena, y suena! ¡Que juega! En un boliche de campo Por un enojo cualquiera Surge un insulto atrevido Y ya en medio del gentío Se trenzan dos gente cuera Ponchillo cubriendo los brazos Facones que se entrecruzan Y como un cuadro sombrío Cae un gente malherido Por culpa del fierro punta Por culpa del fierro punta Continuamos cantando para los amigos Diego Romero y su conjunto Dejando el corazón para toda la paisanada Dejó de mi pago Pero el recuerdo De un oso caso Era mi pasión Y su mirada Era de hechizo Dejó a mi alma Llena de dolor Morenita de sopacos Eras reina del lugar Hoy mi alma que te extraña Hasta ti quiere llegar Si es tiguera de mi vida La estancia de mi pesar Prefiero que me muriera Si hasta a ti no he de llegar Si era siete y recuerdo de amor Evocando aquel paisaje Donde no han ido el dolor En una noche de otoño Volveré con mi cantar Para quedarme en el tiempo Que nunca pude olvidar Volveré algún día Morenita mía A cantarte alegre Mi verso de amor Brillará de nuevo Toda mi esperanza Será tuyo entonces Mi corazón Morenita de sopacos Era reina del lugar Hoy mi alma que te extraña Hasta ti quiere llegar Si es tiguera de mi vida La estancia de mi pesar Prefiero que me muriera Si hasta a ti no he de llegar Por mi forma de expresarme Dicen que soy Mencho Abad Pero recuerden señores Lo que me falta de escuela Me sobra de dignidad Soy un Mencho Poriajú Pero no soy ventajero Lo que aprendí en esta vida Me enseñó mi propio cuero Yo no preciso de copas Para decir lo que siento Yo soy libre como el viento Y me gusta mi libertad Por eso que no hay pollera Que me pueda sujetar Palmas arriba Las palmas Las palmas Arriba La fiesta Arriba La fiesta Continúa Aquí está Aquí hay producciones Palmas Las palmas Las palmas Arriba Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas ¡Esta es ahí! ¡Vá bailando, gente! ¡Hola, vio Gómez! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, santos! ¡A patearle a esta gente! ¡No le afloque, Ali! ¡No le afloque! ¡Ahí va esa! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Otra vuelta! ¡Qué sonido que tenemos en esta tarde, mi gente! ¡Qué sonido que tenemos en esta tarde, mi gente! ¡Qué sonido que tenemos en esta tarde, mi gente! ¡Qué sonido que tenemos en esta tarde, mi gente! ¡Los zapateadores! ¡Qué sonido que tenemos en esta tarde, mi gente! ¡Qué sonido que tenemos en esta tarde! ¡Qué sonido que tenemos en esta tarde, mi gente! ¡Qué sonido que tenemos en esta tarde, mi gente! ¡Qué sonido que tenemos en esta tarde! ¡Qué sonido que tenemos en esta tarde, mi gente! ¡Qué sonido que tenemos en esta tarde, mi gente! ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! ¡Qué sonido que tenemos en esta tarde! ¡Qué sonido que tenemos en esta tarde! ¡Qué sonido que tenemos en esta tarde, mi gente! ¡Qué sonido que tenemos en esta tarde! ¡Y si tengo ganas! ¡Qué sonido que tenemos en esta tarde, mi gente! ¡Qué sonido que tenemos en esta tarde, mi gente! ¡Qué sonido que tenemos en esta tarde! Dedicado a Diego Romero Opa, el chito va a darse No le afloques Me llaman el malacara Porque soy un gaucho sencillo Para el manejo del cuchillo Tengo muñeca hasta el codo Si me buscan soy pa' todos Más bravo que el yarará Y si alguno se pensara Que digo esto por alabarme Nada le costará probarme Para saber si es verdad Música Me toquen un chamamé Para bailar zapateando Y mostrarle a los pobreros Ojo se baila en mi pago ¡Claro que sí! Saca a la dama paisano Paseala por la cancha Mientras suena el acordeón De Diego Romero en la bailanda Bailando al copa Dale una vuelta al revés Un corte hacia la derecha Y se baila el chamamé Dale una vuelta ligero Que flambe Tu boba cha Que flambe la pollera La pollera de la dama ¡Oba! ¡Oba! Ponela dama al costado Y te va descobrigando Ponela dama al costado Y te va descobrigando Mientras la dama te aquea El pasto va contentando Zapatea dando vueltas A la una, al revés Para que todos comprendan Como se baila el chamamé Bailando al copa Dale una vuelta al revés Un corte hacia la derecha Y se baila el chamamé Dale una vuelta ligero Que flambe Tu boba cha Que flambe la pollera La pollera de la dama ¡Siga y siga y siga la fiesta! ¡Arriba, arriba, 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 arriba ¡A zapatearse, amigo! Diego Romero y su conjunto Para todos ustedes ¡Siga y siga la fiesta! Y se vino el tirabuzón, chavito Como extraño aquellos tiempos En que Tarragó tocaba Un buen chamamén zapateaba Y entre el tiro y los aplausos Llegaba la madrugada Cuantas veces desperté Sediento el amanecer Prendido el tirabuzón Al destapar la damaguana ¡Sapucay, sapucay! ¡Sapa, llanes, tacos, suela, tacos, suela, tacos, suela! ¡Oh, sapucay, esa guayna! ¡Buenas, aguayna! ¡Buenas, aguayna! ¡Buenas, aguayna! Los aplausos, los aplausos Los aplausos, hermosa fiesta Contentísimo Diego Romero y la Fuerza Tarragocera Trayéndole la música En este hermoso domingo aquí Vamos a continuar más música Les ponemos otro bloquecito de música Porque tenemos otros colegas también que pasar por acá Y dejar toda su música para todos los presentes Vamos nomás Ya que la policía La policía Les respeto así pero no les tengo ni un chiquito de miedo Si cuando ando en el yacideta En medio del pajonal Buscándole al jaguareté para sacarle su cuero Para cambiar por unos monesteres Él también me anda siguiendo Para chuparme mi sangre Y así no solemos encontrar en medio del pajonal Sin más testigo que Dios Mi ponche y mi cuchillo Hasta ahora le he ganado yo la partida Y el día que no llegue más tu boliche donde hay lechuqui Juan Jacareo ¡Oh, no va a llegar más! A seguir bailando A seguir bailando mi gente Hermosa fiesta Aquí Producciones Gritando llega el boliche A que día tarde Juan Jacare Baje de todo Yo que le hechú Que con la planta Le pagaré Los cueros de unos bichos Le gasté a don Salomón Que santo estará de goarde Que con la planta Me lo pagó Baje lo más Donde le hechú Que no pregunto Yo sí me fío No te abundices para gringo Ninguna herencia argentina Si no le gustan los militos Me los divierto Yo solo a todos La isla está llena de bichos Al Paraná de pescado borbo Sigue y sigue y sigue Y sigue la fiesta ¡Oh, no va a llevar más! ¡Oh, no va a llevar más! Cuando ando menesteroso Donde le hechú Y bolichos llenos Usted me da la mercadería Y yo le pago con unos cueros Cuando me escondo en el monte El Paraná me da de todo Vivo tan linda en esta isla Y hasta tadío Yo lo incomodo Baje lo más Donde le hechú Y no le pregunto Yo sí me fío No te voy a discutir Che señor gringo Ninguna herencia argentina Si no le gustan los militos Me los divierto Yo solo a todos La isla está llena de bichos Al Paraná de pescado borbo No pretendo ser sorsal Apenas si soy chingolo Cuando a mí nadie me escucha Yo canto para mí solo Yo soy un hilo delgado Que no aguanta un tirón fuerte Soy como tabaculera Sin esperanza de suerte Yo soy un pobre pirincho Que se mete a paliador Y no tengo condición Pa' pelear con el fierrito Pero a más de un chingolito Ya le hizo bolsa a este halcón ¡Wuuh! Palmas arriba La palma, la palma, la palma A seguir bailando A seguir zapateando ¡Wuuh! Palmas, amigos Oh, destino chamamé Por tu culpa Tocicuena, no más ¡Wuuh! Y nos vamos, nos vamos ¡Wuuh! 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 Atilio Taboada Lo tenía montado Allá por Alcaraz Segundo Y no había otro ¡Wuuh! 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 ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Los aplausos! ¿Dónde va más? ¿Uno más? ¡Espectacular! ¡Felicitaciones! ¡Qué fuerza! ¡Qué juventud para la música! Y los Glossistas espectaculares y el animador también. Son realmente artistas profesionales. Tengo que felicitar en el nombre de estos grandes bailarines. Mirá, quiero felicitar a este gran bailarín, compañero de todos los amigos que hacen festivales, en representación de él, a todos ustedes bailarines, Gaucho, felicitaciones. Panchito, Georgina, gracias. Seguimos. Dieguito, placer enorme. Espero encontrarte nuevamente. Y disculpá las cositas que tuvimos, algunas palabras que cruzamos. Simplemente, amigo, ¿lo despedimos? ¿Un temita más? ¿Cómo? ¿Se va Diego Romero? Curozucuateño están viviendo. Aunque la distancia se alarga, yo nunca he tenido apuro. Total, llegaré lo mismo. Soy lento, pero seguro. A mí no me desespera ser el primero en llegar. Si como buen sandiagueño, me gusta hacerme esperar. ¡A seguir bailando! Para mí, Pancho Ramírez y su señora, esos bailarines. ¡Está despierta mi pago! Habla doma y chamamé. Yo vine por las dos cosas, y en las dos cosas me prenderé. Un acordeón se desata con un compás de tozón. Si al bailar los zapateando, se alegra mi corazón. Soy tan rico con tan poco, ¿qué más se puede pedir? Si hasta guay no he conseguido, lo cierto es que soy feliz. ¡Safucay! ¡Safucay! Y hola, con alegría vinimos, con alegría nos vamos. Dejando el corazón para todos los amigos en esta tarde. Muchas gracias a la gente en el sonido. Espectacular trabajo, chavito, como siempre. ¡Vamos! 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 Nos va a llevar, el palacito Luque, que se afloje Gracias amiga Lili por el aguante Muchas gracias sonerista Muchas gracias hermano Chau, chau, gracias Los aplausos Gracias eh AG Producciones Gracias Gracias